El mundo está cambiando. Cada segundo que pasa, avanzamos una libertad de feroz y valor y retrocedemos. Tras la tormenta nos regeneramos. Resurgimos y volvemos a nacer. Consideremos que los animales tienen el mismo precio que una persona. Respetamos la naturaleza y la vida y creemos en lo imposible. Sostenibilidad. Cercanía. Lo único que sabemos del futuro es que será diferente. Kilómetro cero. Cordero ecológico. No plástico. Compost. Economía circular. Hemos cambiado.